Y esto es Replicando a los Mirones. ¿Cómo faltaste hoy, Kimi? Ay, de veras, en serio, ¿eh? ¿Y quieres echar el debate? Vamos a empezar a replicar en el programa de hoy a todos estos mirones que estuvieron criticando lo del aeropuerto Felipe Ángeles, a Ciro Gómez Leiva, a Carlos Loret, que le salió el tiro por la colata, a Sergio Sarmiento, inclusive a Lili Telles. Todos se dedicaron a atacar la inauguración o, bueno, la puesta en marcha del aeropuerto Felipe Ángeles. Vamos a hablar principalmente de los supuestos de oposición del aeropuerto, el cerro, el supuesto cerro que obstruye el aterrizaje de los aviones. Vamos a hablar también de qué nivel de operaciones va a tener este nuevo aeropuerto. De igual forma, vamos a platicar cuánto se van a gastar en este aeropuerto y, finalmente, cuáles van a ser las vías de tránsito o las vías de comunicación para llegar a este aeropuerto. Esto es replicando los mirones. Replicando los mirones. Muy bien, Kimi, ya ves. Luego dices, ¿por qué te gano los debates? Siempre te pongo una buena chinguita y ahora que ya traía todo preparado para hablar del aeropuerto, fallas, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver qué puedes replicar en la siguiente. Pues vamos a hablar primero del cerro, del supuesto cerro que obstruye que los aviones aterricen. Se llama el Cerro de Paula y está a 2,615 metros sobre el nivel del mar. Efectivamente, sí hay que aceptarse. Tuvo que hacer un cambio en el layout del aeropuerto porque sí obstruía. Pero algo muy importante que nunca se menciona en los argumentos de ningún mirón es que NAB Blue, una empresa que es subsidiada de Airbus, es la empresa que está asesorando en la distribución y en la colocación de las pistas. NAB Blue es una empresa de mucho prestigio que le da servicio a muchísimos aeropuertos a nivel mundial y precisamente uno de sus core activities es la ubicación de las pistas para la navegación. Entonces, ya todo esto quedó solucionado, ya no es un argumento el Cerro de Paula, ya NAB Blue hizo todas las adecuaciones para que las pistas quedaran correctamente, ubicadas correctamente. Se pueden meter a la página de internet del gobierno de la república y pueden ver la relación que hay entre NAB Blue y el diseño del aeropuerto Felipe Ángeles para que puedan aterrizar correctamente los aviones sin ningún problema. Esto es muy importante porque ese argumento se le cae a todos los mirones que se han impuestos a que el aeropuerto funcione ahí. Entonces, estos 2.615 metros de altura del Cerro de Paula ya quedó fuera de lugar, ya no es un argumento en contra, ya es una fake news para que el aeropuerto funcione correctamente. Va a haber tres pistas, una militar y dos civiles y el aeropuerto va a estar operado por instituciones privadas, por el grupo aeropuertuario de la Ciudad de México. Esto es algo muy importante, replicando los mirones es un tema que ya se vuelve fake news, el hecho de que el Cerro de Paula sea un obstáculo. El segundo tema que vamos a replicar a estos mirones es el tema de qué aerolíneas van a aterrizar en este lugar. Es muy importante mencionar que este aeropuerto está destinado o está diseñado principalmente para que aterricen los vuelos internacionales. Los vuelos internacionales son aproximadamente el 35% de operaciones del aeropuerto Ciudad de México. Entonces, esto es sumamente importante. Lo principal que va a aterrizar ahí son vuelos internacionales y van a tener que llegar ahí forzosamente. Así está diseñado el proyecto. Ayer pudimos ver que aterrizaron aerolíneas la primera fue de Viva Aerobus, la segunda fue de Volaris, luego aterrizó uno de TAR. Fueron aterrizando bastantes, no nada más fueron estos dos, fueron bastantes aerolíneas, cinco aerolíneas que aterrizaron ahí junto con el avión del ejército. Entonces, algo muy importante, se van a desviar aproximadamente 12 millones de pasajeros al año que van a aterrizar en este nuevo aeropuerto. De los 50.8 millones de pasajeros que hay al año en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, se van a ir 12, 15 millones de pasajeros a este lugar porque está diseñado para ser un aeropuerto internacional. Es muy importante un aeropuerto internacional. Y obviamente va a dar cabida a algunos vuelos locales, vuelos nacionales, porque se menciona que las tarifas aeropuertuarias van a ser mucho más económicas que las del AICM. Esto es muy importante mencionar. Para las aerolíneas es más caro tener el avión parado en un aeropuerto que volando. Es mucho más barato tener un avión volando porque las tarifas aeropuertuarias constituyen un buen porcentaje del costo unitario del asiento de la tarifa de asiento de todos los vuelos comerciales. Y vamos a entrar a la tercera réplica de los mirones que dicen que no va a haber vías de comunicación, que no se va a poder llegar. A ver, eso es un tema también que es una total fake news. Por donde le veamos es una zona propicia para que opere un aeropuerto. Primero, el aeropuerto de Texcoco no estaba tan cerca. Estaba a 35 kilómetros del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Es decir, estaba a una distancia considerable. Se iban a hacer 40 minutos por carro, por vehículo. Obviamente, le iban a diseñar sistemas de tren, sistemas de transporte interno con autobuses de los propios aeropuertos, pero está a 35 kilómetros. Ahora bien, el aeropuerto Felipe Ángeles se encuentra a 44 kilómetros del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y se encuentra a 26 kilómetros de la estación de lechería del tren suburbano. Entonces, va a ser exactamente lo mismo. Vas a poder llegar por tren a través de Buenavista, vas a poder llegar por carro, por carro hay 44 kilómetros, vas a hacer una hora de camino y obviamente vas a poder llegar también por tren. Se planea que se haga una vía de tren suburbano que llegue a la echaría, que acerque a la gente a Buenavista y de ahí que jale hacia el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, para que haya comunicación. Entonces, tenemos tren, tenemos carreteras que van a llegar al aeropuerto Felipe Ángeles y la distancia entre ellas es igual. Vamos a poner un ejemplo internacional. En Londres, en Londres existen tres aeropuertos, Luton, Heathrow y Gatwick. Entre Heathrow y Gatwick existen 40 kilómetros. Entre Luton y Heathrow existen también 50 kilómetros. Entonces, pues ahí está, es lo mismo, son distancias de acercamiento entre aeropuerto y aeropuerto. Va a ser muy útil. Algo muy importante a mencionar es que este aeropuerto está pensado solo y únicamente para pasajeros internacionales. No es un hub comercial, no está pensado para que haya aterrizaje de aerolíneas de cargo. Eso es muy importante mencionar. Hoy las aerolíneas de cargo llegan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y eso no genera un tránsito en las terminales aeropuertuarias. Las aerolíneas de cargo van y descargan en sus propios hangares y pasan su mercancía a las aduanas. Ahí no hay problema. Donde hay problema es en el tránsito de pasajeros. Ahí radica el problema. Aquí no ha estado en los últimos meses, bueno, ya podría decir en el último año, hace más de un año que no viaja en un avión, llegando a la Terminal 1 de la Ciudad de México que está conglomerada, está muy, muy saturada. El tercer punto es la inversión, la inversión que va a costar Felipe Ángeles. La verdad es que va a costar 300% menos, tiene una proyección de 79 millones 300 mil pesos, 79 mil millones 300 mil pesos de prospección de inversión, mientras que el aeropuerto de Texcoco tenía una prospección de inversión de 300 mil millones de pesos. Va a ser una reducción sustancial. Ahí hay una fake news que está rondando porque lo vamos a hacer ahorita en réplica en redes del edificio del aeropuerto Felipe Ángeles que es totalmente una fake news y ahorita lo mencionamos en redes. Muy bien, pues esto es Replicando a los Mirones, muchas gracias, vámonos a Replicando a redes. Muy bien, pues esto es Replicando a redes, se saturaron las redes el día de hoy y ayer en la tarde con Lili Tellez, con Carlos Loret, con Ciro Gómez Leiva, mencionando que había sido, inclusive le salió el tiro por la colata a este Carlos Loret porque dijo que era Lord Montajes, hashtag Lord Montajes, ya sabrán, no voy a meterme a ese tema, ya sabrán por qué se identifica como Lord Montajes a Carlos Loret, pero Replicándolos es una falacia que el meme que circula por ahí de la terminal del aeropuerto Felipe Ángeles vaya a ser esa, no, la correcta es la que vamos a publicar ahorita, es lo que se está construyendo, se va a entregar el 21 de marzo del 2022 y eso es muy importante aclararlo, este edificio que está mencionándose en redes que es una fake news es el edificio de la Fuerza Aérea Mexicana, de la base aérea de la Fuerza Aérea Mexicana, no es el edificio, no es la terminal donde va a estar situado el aeropuerto Felipe Ángeles y que va a recibir a más de 12 millones de pasajeros al año. Es muy importante replicar esto que está en redes porque se desinforma a la gente, totalmente se manipula su punto de vista y no tiene un análisis totalmente objetivo. Replicando a Lili Tellez, nuestra senadora que antes era del partido Morena y después se pasó a la oposición, lo cual está bien, no hay ningún problema si reivindica su postura, pero creo que está equivocada en la cuestión que puso en redes, que complementa replicando a redes, que es un exceso el gasto que está haciendo la institución presidencial para promover el aeropuerto. Simple y llanamente porque ha habido una reducción de 449% en el gasto de comunicación social. En el periodo peñista se gastaron más de 6 mil millones de pesos en comunicación social. Hoy gastan 449% menos. Entonces, es muy importante que esto quede muy considerado. La verdad es que cada gobierno y cada institución tiene que hacerse su fama propia, tiene que hacerse publicidad propia, no se debe de caer en el exceso como se cayó en sexenios anteriores. Pueden imaginarse 6 mil 600 millones de pesos gastados en comunicación social. Por eso, hay muchos mirones que están muy enojados porque ya no les cae su tajadita, su mochadita. Muy bien, esto fue replicando a Lili Tellez. Entonces, esto fue replicando a redes. Ándale, Kimi, ya a la siguiente te espero, porque ya te iba a poner una chinguita hoy otra vez para toda la información del aeropuerto. Mi nombre es Jorge Medina, esto fue replicando a los mirones.